Pero básicamente estamos hablando de los mismos precios que tenemos en el super normal o incluso un poquito más caro. Como es Costco aquí en Canadá. Y lo más importante, ¿vale la pena a comparación de otros supermercados? Eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Y empezando por este detergente de aquí para la ropa. Teniendo el detergente aquí a 14 dólares por 7.5 litros, en otros supermercados lo encontramos a 15 dólares por 5 litros. Ya estaríamos ahorrando 2.5 litros básicamente. Cabe aclarar que las membresías de Costco cuestan alrededor de 120 dólares al año. Así que eso habría que descontarlo de todos los ahorros que podríamos estar haciendo. ¡Mira esto! Y obviamente me van a ver a mí comiendo porque una de las cosas buenas que tiene Costco es la prueba gratis. Venimos a Costco que se va a comprar las copas. Es bueno que se llama aquí en Costco, pero es un punto de vista muy grande. Y Nico, me gusta comer. Es chico, me gusta. Ok, vamos. Algunos precios que no están tan buenos son los de la fruta. Por ejemplo, 7 dólares por tomate o 7 dólares por estas cajitas. Mínico compres por 5. No sé, hay cosas que no están a tan buen precio. Creo que, por ejemplo, el tema fruta conviene comprar en otros lugares. Según lo que me dice acá Ken. 5 dólares por la anana, más o menos. La banana está a 2 dólares de Guatemala. Pero básicamente estamos hablando de los mismos precios que tenemos en el super normal. O incluso un poquito más caro. Lo que sí conseguimos más barato fue el jamón. 16 dólares por un kilo de jamón. Ahora vamos a ver. Estos son postres ya. Es un poco más difícil de comparar a menos que encuentres el mismo. Los precios que ven en las esquinitas a los costados es mayormente del supermercado Maxi. Ya que es el supermercado que usualmente vamos a comprar. ¿Y tú? ¿Cómo bien? No. ¿Aquí? ¿No? Espinaca, ¿no? Tenemos los precios 4 dólares por espinaca. Lechuga, lechuga por 7,80. ¡Wow! ¿Es enorme? 6 son. Pero está más barato. La lechuga está más barata. Sí, lo que les gusta es el programa que dice. ¿Están los 3 dólares? Ahí está. ¿Cuánto vale el juego? 9 dólares. ¿Cuánto está más barato? La 10 dólares. ¿La diferencia? ¿Más barata? Sí. Es 1 dólar, ¿no? Sí. Claramente no pude cubrir todas las zonas del supermercado. La parte de carnes como ya teníamos la salteamos. Sí vimos los precios estaban muy parecidos. Pero supuestamente es carne más fresca y más nueva, recién cortada. Así que pude llegar a valer la pena. No estoy seguro, hermano. No. No importa. No importa. No peces, ni caras. Ok, voy a probar el chermin. Hey, catch. 10 dólares por 60 No dejan salir, son como 5 por 30 Si que cada centavito en cada cuenta es chito Pero le ves un clic Me lleva a la mierda Algo que tu tambien comas, yo como cualquiera Tu es el que es mas un poquito mas Serial como el de... Viste el tigrecito? Como sabias? Porque es el unico perro tigre que hay en serio 9 dólares ¿Por cuánto? Son 2 bolsas 1 kilo 400 Es demasiado, o sea Se me da banda Estas son 10 dólares 18 dólares por 100 Estas son muy bien Esto? No, espera, espera Hey, chiquita, caro F*** 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 La verdad es cosas que nunca hemos llevado Tampu Tampu? No tenemos tampu No, no Tenemos un problema en la discusión de cuánto puede salir todo esto Yo digo que entre 350 y 400 ¿Cuánto decís vos? 300 300? Ok, Ken ¿Cuánto dices por todo esto? 500 Ok, 300 350, alrededor de 400 Y vos 500 Vamos a ver cuál es el tema Al final terminamos gastando 408 dólares En todos los que vieron en el carro Pero ese no fue el problema principal Sino que no nos dejaban pagar Como era la primera vez que íbamos a Costco No sabíamos que La persona que lleva la carta de Costco Que en este caso era nuestro amigo Era él El que tenía que pagar Y no nosotros Así que no me dejaron pagar con mi tarjeta Y mi amigo no se acordaba su NIP Así que tampoco pudo pagar Otra cosa muy importante Es que no puedes pagar con tarjeta de crédito Visa Solamente admiten Mastercard Y si no, como ven aquí Su tarjeta de 6 veces de Costco Así que otro punto a tener en cuenta Eso sí, una vez resuelto eso Pudimos comer Pancho con papas y gaseosa Todo realmente Muy, muy barato Ese precio que ven ahí de 1.50 Es por el Pancho más la gaseosa A ver, por Uno Dos Tres hot dogs Unas papas Y tres bebidas Nos costó 8.60 Eso es muy barato De verdad Y el auto quedó algo así Así que dígame ¿Qué piensan? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Ustedes son miembros de Costco o no? ¿Por qué? Y espero les haya servido el video Si es que estaban pensando en venir a Costco aquí en Canadá Y nos vemos en un próximo video Adiós